En última hora se nos ha informado que tenemos un club de latinos. A continuación nos trasladaremos con nuestro entrevistador, Santiago Domínguez, para averiguar un poco sobre esto. Gracias Carlos, aquí estoy con JC. JC, ¿por qué te uniste al club de latinos con poder? Bueno, pues un compañero me invitó a asistir a las reuniones y pues la verdad, desde ahí he estado asistiendo todas las reuniones y pues que han sido muy divertidas. ¿Qué actividades se llevan a cabo en este club? Bueno, nosotros nos dedicamos a ayudar a la comunidad y una de las actividades que hacemos es distribuir comida en una iglesia. ¿Por qué recomendarías este grupo? Bueno, pues yo lo recomendaría porque aprendes mucho de cultura, te diviertes mucho y pasas un buen momento todos los miércoles que nos reunimos. Gracias, Carlos, vamos contigo en el estudio. Gracias Santiago. Queridos televidentes, esto ha sido el noticiero de hoy y no se les olvide pasar por el G112 los miércoles durante el lunch. Gracias.